Bienvenidos de nuevo al canal, la película recomendada esta semana es Wildflower secretos del alma del año 2016. Chloe, una estudiante universitaria, despierta un día rodeada de dibujos que no recuerda haber hecho y que parece ser una premonición de algo terrible. Atormentada por pesadillas y momentos de amnesia escapa del hospital donde la han llevado y encuentra en Josh, que es un joven que enfrenta el dolor de una gran pérdida en alguien en quien confiaron. Juntos se emprenden una incesante búsqueda por Rebecca, la mejor amiga de Chloe, quien ha desaparecido misteriosamente. Una investigación que parece ponerlos en peligro y que lo lleva a confrontar sus temores del pasado y su fe. Secretos del alma es una película inusual en el cine. La historia logra cautivar el corazón al presentar valores importantes de fe como la esperanza, el compromiso por la verdad y la compasión. La confianza y la amistad juegan un papel relevante en esta trama que llega a tocar temas de los que difícilmente se habla en las películas. Algo relevante pues presenta la posibilidad de restauración personal, espiritual y de relaciones. Aunque sus personajes son jóvenes, los temas que abarca esta historia atañen a todas las edades, si bien se recomienda para adolescentes y adultos. Ok, bienvenido, eso es todo. Suscríbanse al canal, comparte los videos, denle like, comenten, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo videos puedas verlos.